Fue muy interesante, aprendí muchas cosas y también fue bastante estresante, ya que la producción era muy grande, éramos solamente 15 personas y era producción muy grande para que pudiéramos hacer, pero al final logramos hacerla y todo salió bien. Fui asistente de producción y fui parte del equipo de investigación. La investigación fue que teníamos que buscar todos los datos sobre las FARC, las mujeres de las FARC, buscaban libros, estadísticas, tenían que llamar personas y buscar personas para poder entrevistar. Lo que me sorprendí fue cómo se trata el mundo de ya trabajar allá afuera, fuera del colegio, y me di cuenta de que lo que dicen los profesores no se debe tomar como un chiste o como una cosa que dicen todos los adultos, porque es muy enserio que la vida cambia completamente cuando uno sale del colegio y no tiene que trabajar, y es bastante complicado. Yo diría que si algún otro estudiante, no importa de qué edad, quiere ya salir del colegio para ya trabajar de una vez, en lo que sea, en lo que le apasiona a uno, yo diría que lo haga 100%, porque es muy difícil y es muy estresante, pero el resultado es maravilloso y te da mucha práctica para el futuro. Yo estoy en un club, entonces todos los clubes afiliados con la Liga Bogotá, clubes de baloncesto, pues juegan un torneo, y ahí van viendo jugadores, van viendo cuáles se destacan, y el equipo que gana el torneo, pues es como la base de la selección, pues nuestro equipo ganó el torneo, y entonces ahí se citan supuestamente a los mejores jugadores del torneo, y pues ahí se hace un proceso como de dos meses de entrenamiento, hasta que sacan a los 12 mejores para ir al nacional. Pues generalmente me despierto como a las 7 de la mañana, entrenar dos horas, o a veces entreno cuatro, porque entreno con una categoría más alta, paso tiempo con mi familia, a veces hago cosas con mis amigos, generalmente en las tardes estoy muy cansado, tengo que estirar o hacer algo así. Yo quisiera pues que un scout me viera, y pues recibir una beca, para ir a estudiar afuera, a Estados Unidos o algo así, y pues si tengo la oportunidad, jugar en la NBA, estudiar allá, después de la NBA, o de jugar profesionalmente, pues quiero montar una empresa. ¡Gracias!